Juan Medina con nosotros para conversar sobre un nuevo hito que ha dejado la justicia con relación a Facebook. Juan, cuéntanos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Caterin. Buenas noches, amigos televidentes. Excelente, de verdad que sí. Y así como tú mencionas, realmente han sentado un precedente. ¿Dónde? En Alemania. Pero ¿de qué se trata? De este casito en específico. Durante tres años, los tribunales alemanes habían impedido que los padres de una menor de edad tuviesen acceso a las conversaciones de Facebook de su hija, anteponiendo el derecho a la privacidad y el secreto de las telecomunicaciones garantizado por la ley alemana y también en la ley dominicana está eso. Los tribunales aplican esta ley a los contenidos de la cuenta en la red social. Sin embargo, la Corte Federal de Justicia recientemente, o sea, esto es de hace dos días, emitió un fallo a favor de los padres, pues determinó que los herederos tienen el derecho a acceder a las cuentas de Facebook señalando que esas pueden ser heredadas justo como las correspondencias, las cartas o los diarios que llevan las personas. La resolución se contrapone a la negativa por parte de Facebook a la que pedían recuperar los contenidos y las conversaciones de su hija de 15 años antes de morir al caer en las vías del metro en Berlín en el año 2012. Otro de los argumentos que estaba en el proceso judicial era que las personas con la que la niña estaba en contacto tienen el derecho de reclamar la protección de esta correspondencia digital de naturaleza privada. Pero a pesar de esto, el Tribunal Federal argumentó que los asuntos de confidencialidad de datos no se ven afectados porque la regulación solo proteja a las personas vivas. Entonces, Facebook había convertido este perfil de la chica fallecida en uno de esos perfiles homenaje. Es decir, mientras el acceso a la cuenta estuviese activo, Facebook lo congela y los posts y las fotos de la persona permanecen en el muro y en los servidores de esta red social. ¿Verdad? Pero la resolución marca un importante precedente. Y qué bueno. No solo determina que el contrato entre el fallecido y Facebook está cubierto por las leyes de herencia, incluyendo el contenido digital, sino que los padres de un menor también tienen el derecho a saber con quién se había comunicado su hija, en este caso en específico. Los padres esperaban comprender el por qué las circunstancias de su muerte y determinar si se trató de un accidente o de un suicidio, buscando escritos que sugirieran su intención de poner fin a su vida. Por su parte, Facebook no se quedó tranquilo. Pero el filántropo, la cabeza de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que apelará a esta decisión afirmando en una nota que hay que ponderar los deseos de los familiares, pero hay que proteger la privacidad de los terceros, que son de las cuestiones más difíciles a las que se ha enfrentado esta plataforma social, Katherine. Bueno, definitivamente será un caso muy interesante para hacerle seguimiento. Vamos a ver qué ocurre allí cuando Mark Zuckerberg y su equipo decidan apelar. Amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Siempre. Que descanses.